Bienvenidos a América Directo. Hoy contamos con la presencia del neurocientífico Facundo Manes, quien nos va a revelar algunos de los enigmas de nuestra mente y sus complicados procesos que esconde. Esperamos tus preguntas dentro de la próxima media hora. Les cuento que el doctor nació en Argentina, estudió en la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires y luego en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Además hizo estudios de posgrado en ese país y en Estados Unidos. Luego retornó a Argentina para desarrollar recursos locales a fin de mejorar los estándares clínicos y de investigación en neurociencias cognitivas y neuropsiquiatría. Creó y dirige actualmente INECO, Instituto de Neurología Cognitiva y Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro en Buenos Aires. Buenas soledad, gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes por estar. Bueno, le cuento que tenemos muchas preguntas. La primera que quisiera hacerle yo puntualmente en primer lugar es ¿por qué existen personas con mentes brillantes? Bueno, es una buena pregunta para empezar porque no hay una respuesta definitiva como la gente se puede imaginar. Se estudió todo el cerebro de Einstein, por ejemplo, y hubo mucho debate en si las conexiones, el peso del cerebro, la magnitud del cerebro. Es difícil entre la especie definir por qué una mente es brillante en términos neurofisiológicos o anatómicos, pero se cree que como especie, la especie humana es la más brillante de todas las especies por las conexiones dentro del cerebro y sobre todo por la parte frontal. Los seres humanos tenemos la parte que está detrás de la frente, que se llama la zona frontal del cerebro, que está particularmente desarrollada en la especie humana, que es diferente a otras especies, y las conexiones en esa área serían únicas de la especie humana, lo que nos permite, entre otras tareas, el lenguaje, leer la mente de los demás, planificar, crear conceptos abstractos. Así que parte de la brillantez de la especie humana radicaría en su zona frontal, pero es difícil tratarte de saber por qué dentro de la especie humana una persona es más brillante que otra. Tenemos varias preguntas que nos llegaron para usted, doctor. La primera que tenemos es de Argentina, de Olga y Susy, que le pregunta, me gustaría saber por qué tengo pesadillas temporales que me despiertan y vuelvo a soñar lo mismo. Bueno, el sueño es uno de los aspectos más fascinantes del estudio del cerebro humano. Antes se pensaba que cuando uno dormía era un proceso pasivo. Hoy sabemos que cuando dormimos gastamos energía y que por lo menos hay tres funciones claras en el sueño. Debe haber muchas más, todavía no sabemos todas las funciones del sueño, pero algunas funciones que tiene el sueño es consolidar la memoria del día. La otra función es modular la respuesta inmune y otra función del sueño conocida es regular procesos hormonales o endócrinos. En cuanto a la memoria, sabemos que el sueño permite consolidar muchas de las memorias del día y actuaría consolidando muchas de las memorias del día. Y muchos de los sueños, de lo que nos acordamos de los sueños, se cree, la ciencia cree que son parte de este proceso de la consolidación de la memoria que ocurre cuando dormimos, de la memoria del día anterior o de días anteriores. Ok. Otra pregunta que tenemos es Gustavo Ballestero, de Argentina, que le pregunta ¿por qué el uso de internet atenta o afecta la memoria? Bueno, ese es un debate que ha comenzado actualmente, que es muy interesante. Es cómo la nueva tecnología impacta en nuestro cerebro. Con esto quiero hacer varias consideraciones. Primero que el cerebro no va a cambiar su estructura por la tecnología, porque tampoco lo cambió cuando apareció la escritura o inclusive cuando apareció el lenguaje. Para que el cerebro anatómicamente sea diferente tiene que pasar miles de años. O sea que no va a tener un impacto en la anatomía del cerebro. Pero puede tener impacto la tecnología en personalidades que tienen conductas compulsivas o obsesivas. Claramente la tecnología es una fuente de expresión máxima para personas compulsivas o personas con ciertas tendencias adictivas para estar permanentemente conectados y demás. Pero no hay que tomar... Pero si uno es normal, no tiene una adicción severa o no tiene una conducta compulsiva y usa la tecnología para qué recordar la capital de algunos países si podemos buscarla en Internet. Mejor usar la memoria para otros temas. Así que no creemos, los científicos, que Internet afecte la memoria. Es más, hay algunos trabajos aislados, todavía son pocos para tomar una decisión definitiva, pero hay algunos trabajos que dicen que Internet podría ayudar a ciertos aspectos de la memoria. Otro concepto que quiero aprovechar para decir es que la memoria no es una sola. Hay varios tipos de memoria. Hay una memoria episodica que es dónde y cuándo. Yo me recibí de médico tal día en tal lugar. Es un dónde y un cuándo. O yo ayer a la noche estuve comiendo en tal lugar. Dónde, en tal restaurante, cuándo, ayer a la noche. Hay una memoria semántica, saber que México es un país de América Latina. Ninguno de nosotros se acuerda cuando aprendió que México es un país de América Latina. Es una memoria como saber que esto es un saco, que esto es una camisa. No sabemos cuándo aprendimos esto. Es un hecho, es un significado. Camisa, saco, micrófono, México. Hay otra memoria que es la memoria más online, que es una memoria que, por ejemplo, yo recuerdo un número telefónico, lo marco y luego me olvido. Y hay otra memoria que tiene que ver con la experiencia. Una persona con Alzheimer puede comer y no saber que es un cuchillo o un tenedor. O sea, que hay varios tipos de memoria. Internet no afecta de igual manera a ningún tipo y tampoco afecta negativamente. El mensaje es, Internet puede ser una memoria extra que los seres humanos tengamos y no tenemos que asustarnos. Ahora, hablando del tema justamente de la memoria, pensaba recién, ¿cuál es la frontera entre un olvido sano y un olvido preocupante? ¿En qué momento uno tiene que empezar a preocuparse por sus olvidos? Bueno, una parte fascinante del estudio de la memoria es el olvido. Uno olvida casi todo. Si yo te pregunto a vos, te invito a tomar un café mañana a vos y te digo, Soledad, contame toda tu escuela secundaria. Vos en cinco años de tu vida, en una hora y media te sobran para contarme cinco años de tu vida. Te olvidaste de casi toda la escuela secundaria y recordás hechos. ¿Y qué recordamos? Sobre todo recordamos los hechos emotivos. Por ejemplo, cuando yo me recibí de médico o cuando estaba sentado mirando con unos amigos y ves cómo caían las torres gemelas. Creo que mucha de la audiencia recordará dónde estaba cuando se enteró que las torres gemelas fueron derribadas. O sea, uno recuerda los motivos, pero la mayoría de las cosas uno las olvida. La memoria son islas en océanos de olvido. Y mejor que sea así, porque si no seríamos Funes el memorioso. El célebre cuento de Borges hablaba de Funes, un peón de campo que tenía la tragedia de recordar todo. Funes recordaba todo y vivía 24 horas el día siguiente para recordar las 24 horas de este día. No podía adquirir nuevo conocimiento. Y uno empieza a olvidar, normalmente, entre la segunda y tercera década de la vida. A los 30 años ya empezamos a olvidar cosas naturalmente, como tenemos cana a los varones, o se nos cae el pelo, o tenemos arrugas. Uno empieza a olvidar normalmente a los 30, 35 años. Entre el fin de la segunda década y comienzo de la tercera, uno empieza normalmente a olvidar. Ahora, ¿qué es un olvido normal y qué es un olvido patológico? Por ejemplo, yo fui al cine ayer y no me acuerdo de cierta trama de la película. Eso es normal. Pero si me muestran la trama, digo, ah, sí, este era el actor. Yo tengo la información y no la puedo expresar de normal. Ahora, si yo no recuerdo que fui al cine ayer, es un olvido patológico. Si yo estoy cocinando un pollo y se me pasa porque me distraigo y se quema el pollo, es anormal. Ahora, olvidarme que estoy cocinando es anormal. O sea, el olvido es anormal cuando el sentido común dice que algo está pasando, y ahí la gente debe consultar. Pero olvidar cosas es normal y necesario para adquirir nueva información y pasa desde muy joven en la vida. Tenemos más preguntas relacionadas con el tema de la memoria. Daniel Pérez Rossi, de Argentina, dice, quisiera saber cuáles son los factores que disminuyen el rendimiento de nuestra memoria, especialmente a la hora de rendir un examen. ¿Son efectivos los medicamentos propuestos por la industria farmacéutica en el área de la memoria? No. Para la gente normal, los medicamentos no tienen ningún efecto. Lo que más importa es la atención y la mejor guía para aprender algo es la motivación. No vamos a aprender nada de lo cual no estemos motivados. La motivación es clave para... La motivación aumenta la atención y la atención es clave para aprender. Pero en personas normales que no tengan un déficit de atención o algún traumatismo de cráneo, los medicamentos que refuercen la memoria no han mostrado un efecto para el estudio. Lo que hay que hacer es tratar de motivarse o tratar de encontrar una motivación a lo que uno estudia, porque si no va a ser muy difícil recordar. Nicolás Rodríguez de Uruguay le pregunta, ¿cuál es la mejor técnica para estudiar y no olvidarse de nada? Bueno, es un poco la que dije. Es tratar de, aunque sea aburrido algo, tratar, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que estaba viviendo en Estados Unidos y tenía que estudiarme todas las leyes de tránsito americanas para sacar el carnet conductor americano. Y para mí era aburridísimo. La verdad que yo estaba en el medio de unas investigaciones fascinantes para mí y no tenía ganas de estudiar. Entonces, la motivación que encontré, porque era un pesado, era plomazo estudiar las leyes de tránsito americanas, yo estaba motivado porque eso me iba a dar un carnet de conductor que me permitiría manejar. O sea, busqué la vuelta para estar motivado y aprender. Siempre uno puede encontrar, aunque sea un texto que sea denso o pesado, uno puede encontrar cierta motivación para entenderlo y aprenderlo. Si no, va a ser muy difícil. ¿Hay ejercicios para la memoria? ¿Hay ejercicios que se puedan usar para mejorar nuestra memoria? Sí, sí. Hoy sabemos que hay ejercicios y hay desafíos intelectuales que protegen el cerebro. Por ejemplo, hay programas de ocho sesiones que han demostrado que gente de 50, 60 años normal pueden proteger la mente. Pero, además, para la gente que no puede hacer ese ejercicio porque no tiene en su zona un grupo que esté capacitado para hacer este entrenamiento de memoria, hay cosas que uno puede hacer que estimulen y que desafíen el intelecto. Por ejemplo, aprender un instrumento musical. Por ejemplo, estudiar un idioma nuevo. Pero tiene que ser algo que desafía al cerebro. Por ejemplo, para mí hablar del cerebro no es un desafío porque generalmente siempre hablo. Para mí estudiar ruso sería un desafío hoy. O aprender violín. Tiene que ser algo que mi cerebro no conozca y que no esté acostumbrado a sí, se desafía. Pero quiero aclarar que siempre cuando hablo de esto hago hincapié de que, además de entrenar el cerebro con algo estimulante para el cerebro, es importante cuidar la tensión arterial, cuidar el colesterol, no tener sobrepeso, hacer ejercicio físico, comer frutas y verduras y pescado. O sea, si uno tiene todos los factores de riesgo vasculares, pero hace ejercicios de mentales, no va a ser tan efectivo como algo integral. Uno tiene que empezar a cuidar el cerebro en la cuarta década de la vida para llegar bien a los 60, 70 años. Igual siempre es bueno empezar, pero hay que empezarlo no solo con ejercicios intelectuales o con desafíos, sino también cuidando su cuerpo, las arterias, eso es clave, la glucosa en sangre, la glucemia. Hay que hacer un cuidado integral para proteger la mente. Pero hoy sabemos que cuidando todos esos factores, los factores de riesgo vascular que llamamos los médicos, más el desafío intelectual y tener vida social. La gente aislada se muere antes, la gente que está aislada socialmente se muere antes. Tener contacto social es muy importante, además de tener el desafío intelectual. Así que hay muchas cosas para proteger el cerebro hoy, pero hay que hacerlas como un programa integral, no se puede hacer una sola y dejar el resto sin hacer. Tenemos una pregunta desde Suecia, Alicia Carzoglio, le pregunta, ¿puede la continua exposición ante la computadora afectar el desarrollo del aprendizaje y del habla a un niño de 1 a 3 años? No hay muchos estudios que hayan evaluado esto en una población de 1 a 3 años que yo conozca, que sean definitivos, pero claramente la exposición excesiva de la computadora en esa edad no es aconsejable. Iván Gareca, de Argentina, nos pregunta, ¿tener una buena memoria es ser más inteligente? ¿Cuánto dependen una de la otra? Es una buena pregunta. Cuando yo vivía en Inglaterra, una científica muy importante en Londres, Eleonor McGuire, hizo un experimento que a mí me impactó mucho, que es estudiar los taxistas de Londres. En Londres, para ser taxista hay que estudiar, porque las cuadras no son mano y contramano, son cuadras que se han hecho siglos atrás, y estudiarlas mentalmente como un GPS, ahora tendrían un GPS, pero no, hace unos años no tenían GPS, y tenía que imaginarse mentalmente, por ejemplo, ir de un lugar de Londres a otro. Y pusieron en un escáner, en un resonador cerebral, a taxistas de Londres, con londinenses que no eran taxistas. Y vieron que la parte, la región del cerebro que está involucrada en la memoria espacial, está más desarrollada en los taxistas de Londres, que en los londinenses que no eran taxistas. Cuando vine a Argentina, me pregunté, ¿qué tenemos los argentinos de diferente? Y eran los mozos, los mozos de Buenos Aires pueden recordar varios pedidos sin anotar, cosa que no pasa en muchos lugares del mundo. Y fuimos a Tortoni, al Café Tortoni de Buenos Aires, hicimos un experimento para detectar la estrategia de los mozos porteños, que eran muy buenos en esta memoria de recordar cosas sin anotar. Y ellos tenían una memoria excepcional en eso, como los taxistas de Londres en imaginarse mentalmente Londres antes del GPS en su cabeza. Pero lo que se ha visto es que eso no implica que esta gente sea experta y muy buena en algo cognitivamente, no implica que ese efecto se generalice en otras actividades intelectuales, o tareas intelectuales. O sea, la respuesta en síntesis es no. Que uno teniendo buena memoria no quiere decir que uno sea más inteligente o que tenga otras habilidades intelectuales más desarrolladas. Nos, otra pregunta, esta vez desde Colombia, Dina Morales Ayuz, le pregunta, ¿estamos cerca de poder manipular la memoria farmacológicamente? Por ejemplo, para olvidar sucesos y recuerdos que sean negativos para nuestra vida. Sí, de hecho hay experimentos que muestran en animales que la memoria tiene una etapa de adquisición, otra de consolidación, otra de evocación. Y hay experimentos en animales bastante demostrados ya y bastante repetidos a lo largo de varios laboratorios del mundo que tanto la evocación como la consolidación de la memoria puede ser manipulada por drogas, sobre todo drogas que inhiben la formación de proteínas en el cerebro y inclusive pueden inhibir o frenar la formación de memorias o pueden interferir con la consolidación de la memoria. Así que la respuesta es, en animales esto ya es posible, obviamente que implica cuestiones éticas y legales en humanos, pero técnicamente uno podría decir que es posible manipular la memoria humana o ciertos aspectos de la memoria humana con farmacología. La última preguntita relacionada con el tema de la memoria de Conrado Saenz de Uruguay. Pregunta, ¿es negativo que a veces hablando me olvide de algo y después de un corto lapso me acuerde completamente lo que quería decir? Sí, es normal. Uno a veces está hablando y pierde un poco el foco de la concentración hasta que aparece nuevamente. Es una característica normal, igual que a veces no acordarse el nombre de una persona o el nombre de un familiar. Es normal. La verdad que no es para preocuparse nada de lo que comenta el amigo de Uruguay. Tenemos otra pregunta, esta vez desde Costa Rica, Luis Rojas. ¿Por qué en algunas ocasiones sueño con lugares que nunca he visitado y días o meses, por casualidad, llego a estos lugares y puedo recordar hasta los detalles más pequeños? ¿Es acaso una condición de la mente? Es difícil contestar esa pregunta porque habría que investigar mejor qué le pasa a esta persona, pero la verdad que no me animaría a dar una respuesta basada en la ciencia de una experiencia personal. Alfredo Daniel, de Paraguay, dice, siempre fui un muy buen alumno en la escuela, pero a partir de la universidad veo que los que supuestamente eran burros terminaban antes la carrera. Ahora en la vida profesional y laboral como programador, siento que cada vez pienso más lento y me cuesta resolver problemas sencillos. Quería saber cuáles podrían ser las causas y las soluciones si es que las hay. Bueno, eso es un buen punto. Uno a veces recuerda que en la secundaria el abanderado quizás no tuvo gran impacto más allá de su casa y que alguien que estaba en el medio cambió una región, lideró algún aspecto de la vida tanto social o laboral y eso tiene que ver con la inteligencia. La inteligencia no es solamente la parte de números o aritmética o analítica. Hay una inteligencia emocional, una inteligencia social y la gente que tiene inteligencia emocional e inteligencia social generalmente tiene más éxito en posiciones de liderazgo que la gente con inteligencia analítica pero no tanto inteligencia social o emocional. Así que esa pregunta me remite a hablar un poco de la inteligencia. La inteligencia, primero que la ciencia no puede medir toda la inteligencia, puede medir algunos aspectos de la inteligencia, aspectos más analíticos, pero eso no es solamente la inteligencia. La inteligencia tiene que ver con el humor, con la ironía, con leer la mente del otro o aspectos emocionales que hoy no tenemos la herramienta los científicos para medirla y justamente esas inteligencias más emocionales o sociales son las que impactarían más en éxito de liderazgo en la vida. Hablando de inteligencia emocional, ¿qué es la inteligencia emocional y hay alguna manera de potenciarla? Bueno, la inteligencia emocional y la inteligencia social están bastante relacionadas. La inteligencia... Por ejemplo, quiero contar un experimento al revés. Había en Inglaterra un experimento... Se hizo un experimento muy interesante que a gente matemática muy genial, a matemáticos geniales, se le ponía enfrente fotos de la parte de los ojos de la cara con expresiones de miedo, de sorpresa, de alegría y esta gente que era brillante en matemática, en la elite de matemáticos del mundo, no podía reconocer la expresión de los ojos, si estaban contentos o tristes o disgustados. Y por ahí un político que entra a un lugar donde hay 100 personas y ese político no es tan bueno en hacer un cálculo matemático, en unos segundos se da cuenta quién lo quiere, quién no lo quiere, ciertos perfiles de las personas y maneja la emoción de otra manera, aunque lo ataquen puede no responder o tener un freno en la respuesta y ser amable, cosas que le van a dar una ganancia a largo plazo porque uno a veces si responde impulsivamente en ese momento se puede descargar pero después tiene consecuencias a largo plazo. Todo esto implica inteligencia emocional y social que todavía es difícil medirlo en un laboratorio pero claramente hay personas que se diferencian entre la inteligencia analítica y la inteligencia emocional. Todos tenemos un poco de inteligencia analítica y un poco de inteligencia emocional o social pero hay gente que tiene mucho más inteligencia social o emocional que analítica y por el contrario como estos matemáticos gente que tiene mucho más inteligencia analítica que social o emocional. Doctor, ¿por qué se enferma nuestra mente? ¿Hay alguna manera de evitar que nuestra mente se enferme o estamos ya predispuestos genéticamente a padecer cierta enfermedad? Bueno, es una pregunta difícil de contestar porque la mente se puede enfermar de muchas maneras hay maneras que son prevenibles como el traumatismo de cráneo como el accidente cerebrovascular en cierta manera pero hay cosas que no son prevenibles y la conducta humana es una combinación de la impresión genética con el entorno y el ambiente la interacción entre la genética que uno trae familiar y el entorno y el ambiente es la que resulta en nuestra conducta y muchas veces tenemos enfermedades que vienen destinadas por los genes hay enfermedades que si bien están en los genes se deben expresar con un ambiente adverso o con situaciones estresantes en la vida si no esos genes no se activarían para desarrollar la enfermedad y hay enfermedades que aparecen tarde en la vida por envejecimiento así que la manera de que se deteriora la mente es diversa y es difícil resumirla en una pregunta pero tiene que ver con la interacción de genes ambiente estresores entorno y con la vejez de la mente también tenemos más preguntas doctor Luis Suárez de Argentina le pregunta el Alzheimer no tiene cura y es una penosa enfermedad para el paciente y su familia ¿cómo se puede detectar prematuramente esta enfermedad? ¿qué estudios deben realizarse? bueno hoy podemos detectar la persona con Alzheimer ni bien se inicia el Alzheimer en los primeros años hace unos años atrás detectábamos en nuestro consultorio el Alzheimer cuando ya tenían 5 años o 6 de enfermedad hoy se puede detectar un Alzheimer que recién empieza pero el desafío futuro en 10 años es tratar de detectar qué personas sin síntomas de memoria que hoy son la clave o sea hoy no se puede detectar alguien con Alzheimer que no tenga síntomas de problemas de memoria pero sabemos los científicos que el Alzheimer ya aparece en el cerebro los cambios 10 o 20 años antes que los síntomas se manifiesten y el próximo desafío que hoy no se puede hacer pero en 10 años quizás se puede hacer o antes o después es detectar los cambios en el cerebro de la persona que todavía no tiene problemas de memoria pero ya tiene un cerebro que va camino hacia el Alzheimer hoy lo que se puede hacer son test de memoria muy sofisticados que ya detecten que el problema de memoria no es un olvido normal sino que es un olvido que es debido a un Alzheimer muy muy temprano y en caso de detectarse ese Alzheimer temprano ¿se puede hacer algo para retardarlo? Sí, hoy no hay cura hoy no existe cura para la enfermedad pero existen una serie de medidas farmacológicas drogas y no farmacológicas como estimulación cognitiva terapia ocupacional que la idea es que retrasen la progresión de la enfermedad así que cuanto antes se detecte se pueden dar drogas y estimulación cognitiva y abordar la familia para manejar mejor la progresión de la enfermedad Tenemos una pregunta desde España de Martina Rodríguez Pallares Doctor ¿la falta de concentración es un tema vinculado con el cerebro o es un efecto actitudinal? No, la falta de concentración puede ser un efecto del cerebro todo lo que hacemos lo hacemos con el cerebro desde respirar hasta los problemas filosóficos más complejos y la atención claramente es una función muy importante del cerebro y hay personas que tienen un problema de atención que inclusive sabemos bastante que hay circuitos frontales que pueden estar trabajando de una manera anormal así que se puede hacer un buen diagnóstico de trastorno de atención y hay tanto drogas como terapias psicológicas cognitivas conductuales o de estimulación cognitiva que pueden ayudar a mejorar a la persona en sus tareas habituales de la vida diaria Acá hay también otra pregunta relacionada con el tema de concentración de Julio Argentina dice que hace artes marciales y justamente cómo puede conseguir estar concentrado para ganar en una competencia Bueno otra cosa que no dije anteriormente pero esta pregunta de atención me da pie para hacerlo es que la atención también se puede afectar en ciertas situaciones como de depresión de estrés de ansiedad muchas veces vienen al consultorio personas y dicen yo no tengo memoria no me puedo concentrar y están pasando un momento estresante importante o un cuadro anímico importante así que primero además del déficit de atención hay que chequear que uno no esté con el ánimo bajo estresado o ansioso porque eso también puede afectar la atención y lo mismo y lo mismo que dije al principio con respecto a alguien normal que no tenga ningún problema y que tiene ganas de atender más es la motivación la motivación es el mejor camino para una mejor atención Doctor Facundo ha sido un placer realmente haberlo tenido hoy con nosotros el placer es mío yo les agradezco muchísimo y bueno estoy a disposición para otras entrevistas muchas gracias y a ustedes los esperamos en otro encuentro de América Directo gracias por estar ahí que se llama la zona frontal del cerebro que está particularmente desarrollada en la especie humana que es diferente a otras especies y las conexiones en esa área serían únicas de la especie humana lo que nos permite entre otras tareas el lenguaje leer la mente de los demás planificar crear conceptos atractos así que parte de la brillantez de la especie humana radicaría en su zona frontal pero es difícil tratar de saber por qué dentro de la especie humana una persona es más brillante que otra tenemos varias preguntas que nos llevaron para usted doctor la primera que tenemos es de Argentina de Olga y Susy que le pregunta me gustaría saber por qué tengo pesadillas temporales que me despiertan y vuelvo a soñar lo mismo bueno el sueño es uno de los aspectos más fascinantes del estudio del cerebro humano antes se pensaba que cuando uno dormía era un proceso bienvenidos a América Directo hoy contamos con la presencia del neurocientífico Facundo Manes quien nos va a revelar algunos de los enigmas de nuestra mente y sus complicados procesos que esconde esperamos tus preguntas dentro de la próxima media hora les cuento que el doctor nació en Argentina estudió en la facultad de medicina en la universidad de Buenos Aires y luego en la universidad de Cambridge en Inglaterra además hizo estudios de posgrado en ese país y en Estados Unidos luego retornó a Argentina para desarrollar recursos locales a fin de mejorar los estándares clínicos y de investigación en neurociencias cognitivas y neuropsiquiatría creó y dirige actualmente INECO Instituto de Neurología Cognitiva y en Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro en Buenos Aires Buenas tardes doctor Manes Soledad Blardon lo saluda Hola Soledad gracias por la invitación no pasivo hoy sabemos que cuando dormimos gastamos energía y que por lo menos hay tres funciones claras en el sueño debe haber muchas más todavía no sabemos todas las funciones del sueño pero algunas funciones que tiene el sueño es consolidar la memoria del día la otra función es modular la respuesta inmune y otra función del sueño conocida es regular procesos hormonales o endócrinos en cuanto a la memoria sabemos que el sueño permite consolidar muchas de las memorias del día y actuaría consolidando muchas de las memorias del día y muchos de los sueños de lo que nos acordamos de los sueños se cree la ciencia cree que son parte de este proceso de la consolidación de la memoria que ocurre cuando dormimos de la memoria del día anterior o de días anteriores muchas gracias a ustedes por estar bueno le cuento que tenemos muchas preguntas entre ellas bueno la primera que quisiera hacerle yo puntualmente en primer lugar es ¿por qué existen personas con mentes brillantes? bueno es una buena pregunta para empezar porque no hay una respuesta definitiva como la gente se puede imaginar se estudió el cerebro de Einstein por ejemplo y hubo mucho debate en si las conexiones el peso del cerebro la magnitud del cerebro es difícil entre la especie definir por qué una mente es brillante en términos neurofisiológicos o anatómicos pero se cree que como especie la especie humana es la más brillante de todas las especies por las conexiones dentro del cerebro y sobre todo por la parte frontal los seres humanos tenemos la parte que está detrás de la frente otra pregunta que tenemos es Gustavo Ballestero de Argentina que le pregunta ¿por qué el uso de internet atenta o afecta la memoria? bueno ese es un debate que ha comenzado actualmente que es muy interesante es como la nueva tecnología impacta en nuestro cerebro con esto quiero hacer varias consideraciones primero que el cerebro no va a cambiar su estructura por la tecnología porque tampoco lo cambió cuando apareció la escritura o inclusive cuando apareció el lenguaje para que el cerebro anatómicamente sea diferente tiene que pasar miles de años o sea que no va a tener un impacto en la anatomía del cerebro pero puede tener impacto la tecnología en personalidades que tienen conductas compulsivas o obsesivas claramente la tecnología es una fuente de expresión máxima para personas compulsivas o personas con ciertas tendencias adictivas para estar permanentemente conectados y demás pero no